Hola amigos, hoy seguimos en otro video más con Tania y Marlin, hoy te van a saludar ellos. Así es, hola amigos, saludos a todos, espero que se encuentren muy bien, pues nosotros acá estamos ya preparando el delicioso almuerzo, verdad, el día de hoy. Y pues queríamos enfocarles acá que vamos a preparar de almuerzo. Pues aquí en el juego ya tenemos lo que es el agua ya condimentada, ya tiene casi todo por decirlo así, lo único que nos hace falta es dejar caer lo que es lo principal, el pollo. Vamos a dejar caer solo así porque pues lo queremos asado, después lo vamos a dejar caer en la parrilla con bastante brasa y vamos a asarlo. Así es. Entonces así lo vamos a dejar caer y aquí tenemos dos pollos, criollos. Criollos. Aquí está el menudo también, ahorita lo vamos a dejar caer al agua y pues también vamos a echar lo que son unas ricas y deliciosas tortillas. Vamos a echar acá el pollo así, así como ya está arreglado, ya está limpio, ya está todo, todo. Ya solo para que se coza. Así es. Por su cabeza se coza y a disfrutar. Así es. Así es. Y la vamos a poner a asar. Muy bien, ya está todo condimentado ya. Así es mi hermana iba a guardar lo que es la masa. La masa para echar las tortillas. Aquí está. Yo primero le echo agua aquí en el huacán porque se me desborona la piedra. No estaba en la refri. Ajá, por eso primero le echo el agua aquí. Aquí ya pues ya dejamos caer lo que son los pollos. Así es. Al agua. Vamos a hacer el caldito natural, por decirlo así. Sal con tomate, cebolla, sopita y fideos. Para que tenga ahí un toque muy rico. Así es. El caldito y pues de ahí vamos a asar lo que son los pollos. Los pollos. No, de último se le deja caer. Le vamos a dejar caer la alcapa. Ajá. Ahí está el gordito. Ahí está el gordo. Ahí vamos a preparar esto, ¿verdad? Y pues queríamos enfocarles ahí. No estamos todos. Sí. Pero tal vez en un momento vamos a estar todos. Pero ahorita, ahorita, en este momento no estamos todos porque tuvieron una salida. Ajá. No están acá en la casa. Pero ya después van a venir. Por eso. Pero nosotras dos estamos acá. Con Tania. El acto preparando. Ajá. Y de ahí pues vamos a estar todos todos para almorzar. Así es. Todos, todos vamos a colaborar. En comer. Hay que cocinar solo dos. Sí. Y el chef gordo que está aquí. ¿Eres el gordo? No quiere hablar. El gordo. ¿Vas a ayudar a echar tortillas? Dice que quiere salir en los videos y ya cuando sale se chivea. Ya no le gusta hablar ya. Sale mudo. Ay, mi guala que se me trae de cámaras, está muda. Porque le comió la boca al ratón, la lengua. Me quemé todo por hablar. ¿Cuál? Hablar. ¿Vas a ayudar a tortillas gordo? ¿A la tortillas? Sí. Te voy a enseñar cómo tortillamos las mujeres. La cara. Ya aquí está la masa ya. Aguada. La chibolita. La chibolita y la tortilla. Vamos a tapar para que no se... No hacemos que. Y no le caiga basurita a la masa. Sí. Solo sale la comida. Y vamos a... A puchar las tortillas para que esté calga. Es de copro, ¿ah? Es agua de masa. Está fría. A los que les gusta tomar chile también, ¿verdad? Ahí sí está el chile. Una ramita de chile. Mi hermano lo trajo ya. Sí, es que como... De aquí va a todos les gusta comer el chile. El caldo de gallina o de pollo o lo que sea. Con chile. Picante. Sí. Tiene juego. Pues espero que les guste este video. Siempre gracias por vernos. Siempre hay bendiciones para todos. Y gracias por sus likes, sus comentarios. Todas las personas que están al pendiente de nuestros videos. De verdad, se los agradezco mucho. Que no nos lo diga. Y pues también no habíamos tenido la oportunidad de hacer un video para agradecer. O sea, hacíanos, pero no lo habían agradecido a esas nueve mil personas. Que gracias a Dios, pues ya somos nueve mil y resto. Muchísimas gracias. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Realmente estoy muy agradecida que han llegado a suscribirse al canal de nuestra familia, ¿verdad? Así es. Que me los guarde y me los bendiga donde quiera que se encuentren. Pues yo sé que son de diferentes lugares, ¿verdad? Hay bendiciones para todas las personas que han llegado. Sean bienvenidos a nuestro canal. Y pues no subimos videos diarios. O por decir cinco o cuatro videos diarios. Pues porque nos cuesta, ¿verdad? Ya que a veces no está una persona. De ahí no está la otra. O sale y así. Entonces no nos podemos estar todos en una misma hora, estar todos unidos. Entonces nos cuesta. Pero ahí primeramente Dios vamos a estar subiendo más contenido de retos o comida o algo, ¿verdad? Gracias por estar al pendiente. Bendiciones para todos. Y algunas palabras de Tania que casi no salen los videos. No. Que me prohibieron. No, pues bendiciones a donde quiera que se encuentren, ¿verdad? Y muchas gracias por apoyar a mi familia en suscribirse, en dar su like. Y espero que siempre les gusten los videos, que suben bendiciones a donde quiera que se encuentren. Eso realmente es. Así es. Así es. Pues creo que vamos a ponerle pausa a un ratito porque tiene siete y resto. Entonces cuando ya estemos asando las gallinas o torteando se va a terminar el video. Bueno amigos, empezamos ya a continuación. Del video que habíamos pausado. Así es. Vamos a seguir. A seguir. A echar las deliciosas tortillas ya que pues con delicioso caldo de pollo crío. Así es. Ya está. Solo que vamos a tortillar primero antes de asarlo, ¿verdad? Ajá. Para que se pueda hacer brazos. Miren, ¿me da quién? ¿Puedes venir a enfocar el caldo? Ahí está el caldo, ¿verdad? Ahí están los de pollo. Están cocidos. Aquí está el otro. Y ahí está el menudo también. Sí. Ese quedaron abajo. Ajá. Hasta abajo están. Y aquí está Marjorie haciendo lo que le gusta comer. Saluda Marjorie. Hola, amigos. Está preparando el chile. Ahí lo está lavando ella. Después de lavarlos, pues los va a estripar. Ajá, a estripar. Sí. Va a preparar el chile. Para echarle su caldito, ¿verdad? Así es. Para que salga más rico. Bueno, así como hay, ustedes no comen bastante chile. Ajá. Un poquito. Un poquito ahí. Mira, allá están las tortillas en el comal. Cuidado, bebé. Aquí están las tortillas, bebé. Ay, qué rico pollo, dice. Ay, qué rico pollo. Él nunca ha comido pollo, dice. ¿Nunca has comido pollo, papá? ¿Penón? 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 Vamos a comer pollo. Ya estoy con nuestras tortillas. Así es. Vamos a poner los pollos ahí a la parrilla. Ajá. Y vamos a hacer un fresco, bien frío también. Así es. Para acompañar ahí el delicioso almuerzo. Y vamos a preparar el día de hoy. Así es. Esperamos que siempre les guste nuestro contenido, ¿verdad? Ajá. Ahí a los... A las personas que... Que son chapinas. Y hacen sus tortillas a mano. Sí es. Entonces estamos torteando en un comal de bar. Así es. Ajá. Hay veces que torteamos en un comal de lata. ¿Aquí están? Ahí está. De lata. De lata. Ajá. Y en veces pues de... En el de bar. Ajá. Porque el de lata despega las tortillas rápido. Los dos lo despegan luego. Simplemente que... Que ahora pues quisimos tortear en el video. En el de bar. Así es. Bueno amigos, esperemos que les haya gustado este video. Y nos miramos en un próximo. Y hasta pronto. Bendiciones para todos. Y pues... Ahora si no, mejor igual se queda en pausa. Cuando tengamos los pollos en la parrilla. Se va a terminar el video. Bueno pues así fue como terminaron los pollos en el juego. Y se están asando ¿verdad? Y pues espero que les guste este video. Bendiciones para todos. Y nos vemos hasta la próxima.